Escuchar y empatizar, dejar los pies en la calle, conversar con los vecinos, entender sus necesidades y construir desde las distintas realidades de nuestra gente. Esa es la gran misión de los candidatos a senadores, senadoras, diputados, diputadas y consejeros regionales de Renovación Nacional. Ya comenzamos la campaña oficialmente y todos tenemos un rol fundamental en el nuevo ciclo político que debemos vivir como país. Tenemos que estar a la altura de lo que se merecen los chilenos y las chilenas. Para eso se requiere terreno, escuchar y empatizar. Todos juntos, con convicción, unidad y perseverancia, tenemos el deber de seguir construyendo un Chile más humano, libre y solidario. Con R.N. se puede, vamos que se puede.